Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de 3DadosMedia. Hoy hablaremos sobre Solidify Modifier y sus posibles combinaciones con otras herramientas. Este modificador pertenece a la categoría de los que generan malla adicional y al agregarlo a cualquier objeto estamos generando profundidad y grosor a partir de la dirección de las caras de una malla o es decir a partir de sus normales. Al aplicar el Modifier en nuestro objeto tenemos la opción Simple que viene por defecto, de esta forma podemos trabajar casi cualquier tipo de geometría exceptuando mallas donde algún borde tenga más de dos caras adyacentes o modelos 3D complejos como cintas de Movius o botellas de Claim. Para este tipo de situaciones está la opción Complex. Como recomendación no está de más decirte que es bueno revisar la orientación de las normales de nuestro objeto. Para verificarlas fácilmente lo hacemos desde el menú de Viewport Overlays. Lo correcto sería que todas las caras externas estén de color azul y las internas de rojo. Así evitaremos posibles problemas no sólo con el uso de modifiers sino también en etapas de texturización y etapas similares. Para cambiar la orientación de las normales sólo debemos seleccionarlas en Edit Mode y en el menú de Mesh buscar la opción Flip Normals. Continuando con el menú de propiedades del modificador en Thickness controlaremos la cantidad de volumen y desde Offset el porcentaje de extrusión aplicado. Es decir que tanto volumen aumentará según la dirección interna o externa de las normales. En modo Complex hay dos opciones extra. Con ellas podemos escoger el tipo de grosor aplicado teniendo en cuenta que todas estas opciones trabajan con mallas que tengan sólo hasta tres caras adyacentes a un borde. Y también podemos escoger cómo serán los bordes de una abertura en la malla. Con Even Thickness mejoramos el ángulo de las esquinas, por ejemplo en modelos arquitectónicos donde estamos modelando paredes. En Rim al marcar Fill llenamos el espacio entre los bordes externos e internos y al marcar Only Rim sólo se rellenarán los bordes externos como si las caras del objeto no se hubiesen extruido. Como ya es costumbre en vídeos anteriores podemos mostrarte un poco más acerca de las posibles combinaciones que tiene este madefire con otras herramientas, además de algunos usos para mejorar el rendimiento del trabajo como en el modelado de telas. Te recordamos que muchas veces las funciones de algunos madefires son fácilmente replicables a través de otros métodos, pero es la facilidad de ajustes no destructivos y la combinación con otras herramientas las que dan los mejores resultados. Para más tutoriales sobre el apasionante mundo del 3D te invitamos a suscribirte y ver todos los vídeos que tenemos preparados para ti. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todos nuestros proyectos.